Y bueno, queremos tener al aire después de esta presentación para saludarlo, para felicitarlo por 50 años en Radio Universal de nombre de todos sus compañeros, los de hoy y los de antes, los pasados, los que ya no están, pero alguien que siempre abre puertas, da oportunidades, confía en los compañeros y sobre todas las cosas, tiene fidelidad en la casa, tiene sentido de pertenencia y los que entramos en Radio Universal, así nos contagiamos. Mariscal, bienvenido a la previa, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias Ernesto, muchísimas gracias. Realmente es un día muy especial para mí, no voy a transmitir, tampoco lo haré mañana, me he tomado el fin de semana como regalo de cumpleaños, diría yo, de 50 años en la misma emisora, de los 55 años de profesión, porque si hay una conciencia en la vida, es la que tengo yo en cuanto a mi comienzo. El primer partido que transmití yo en Radio Ariel, CX10 en aquel momento, también fue en octubre, pero de 1967, hoy hace 55 años, y el primer partido que transmití en Universal fue también un primer octubre, pero en 1972, y hay cosas que en la vida jamás, nunca uno puede olvidarse, de ninguna manera. El día que debuté como relator de fútbol, como periodista deportivo en Radio Ariel, que fue con un partido clásico de tercera división, y el día que debuté como relator de fútbol de primera división en Radio Universal, pero fundamentalmente, yo estaba aquí en Radio Ariel hasta el 70, con un equipo de gente, entre los cuales estaba don Juan Ángel Miraglia, fíjate vos, 100 años tienen, hace poquito cumplió 100 años de edad, don Juan Ángel Miraglia. De la mano de la oportunidad que me dio Julio César Fatoruso, tío de los famosos músicos Fatoruso, y me presenté cuando tenía 16 años, 17 años para transmitir, y me dieron la oportunidad. Y hoy por hoy, cumplo 50 años en Universal, después de un partido que en el Trócoli, en el año 1972, hice para Radio Ariel, Víctor Hugo Morales, que era el relator principal, había ido a Colonia, y yo hice ese partido, y cuando terminó el encuentro en el Trócoli, que jugaba Peñarol con Cerro, entonces, en la puerta del Trócoli me estaba esperando Tommy Oftater, y Tommy Oftater me dice, ¿querés transmitir en primera, pibe? Le dije, sí, sí tengo la oportunidad, le digo, sí, yo estoy en el Clán Dídeo de Radio Ariel, y quiero ser el autor de primera, pero sí tengo la oportunidad, claro, arreglamos económicamente, porque me interesaba, yo vivía de esto, y hacía otras cosas, trabajaba en una barra de camadera, y ese tipo de cosas, y me dio la oportunidad de poder llegar a Radio Universal en el 1972. Para llegar a Radio Universal me pidió que trajera una copia de mi relato, entonces le llevé goles que tenía, que no eran muchos, en un disco de acetato, en un disco de ese material, que era lo que había para las publicidades que se hacían, y llegué a Radio Universal y me encontré allí con Don Oscar Imperio, el contador Iría Reúles, Julio César Ocampo, ya en el cielo, Eduardo Dos Santos, gerente de ventas de la emisora, Ricardo Bariato, administrador, y ahí comencé una nueva etapa de mi vida, que nunca me imaginé que iba a llegar a los 50 años en la misma emisora, porque tengo que decir que tuve la oportunidad de salir varias veces de la radio, de muchas emisiones de acá, de mi país, me llamaron para darme la oportunidad también de poder pasar de un lugar a otro, sin embargo nunca quise moverme de donde estaba, tuve la oportunidad de salir al exterior, tampoco lo acepté aunque estuve cerca. Bueno, pero hoy son 50 años, 50 años llenos de alegría, con muchas tristezas también de haber perdido muchos amigos y muchos queridos compañeros que han trabajado junto conmigo y que me han ayudado a crecer, y otros que todavía están, y que evidentemente siempre están en mi corazón, los que se fueron y los que están, y el agradecimiento total a la gente, porque con la gente estoy, y si la gente nada, que es la que tenga la oportunidad de llegar, de llegar a ser lo que puede ser profesionalmente en la vida. Parece que fue ayer, pero hoy hace 50 años, y bueno, los disfruto, los siento como un orgullo personal, también sé perfectamente que las decisiones que he tomado no estoy nunca, jamás he arrepentido de haberlas tomado, hablo fundamentalmente de la fidelidad que tú decías, de haberme quedado en el lugar donde estoy durante 50 años, aunque a veces en la profesión de periodista de repente si decís algo que a otros no les gusta, te dicen, lo decís porque fulano te dio tanto, y a mí me han querido dar mucho para cambiar, y nunca he aceptado cambiar, y estoy donde estoy, y estoy muy contento de estar donde estoy, y de haber formado mi vida, y haberle dado la posibilidad del crecimiento a mis hijos, de educarlos, y de vivir de esto. Y bueno, y parece que fue ayer, pero ya son 50 años de transmisión en Radio Universal, con varios mundiales, si Dios quiere, el decimosegundo, en esta ocasión de Qatar, y feliz, contento, realmente contento, aunque cuando uno llega a esta etapa, no se da cuenta de los años pasados, pero sí han pasado grandes triunfos del fútbol uruguayo, a nivel de equipos, a nivel de selección, con equipos campeones de América, con equipos campeones intercontinentales, con selecciones campeones de América, con selecciones juveniles campeonas de América, con selecciones juveniles que han llegado a finales de campeonato del mundo, con muchos acontecimientos detrás de esta hermosa profesión que me dio la vida. Así que, gracias, gracias a aquellos que me han dado la oportunidad, gracias a los que me acompañaron y me enseñaron, gracias a los que me acompañan, me siguen enseñando y me siguen ayudando, gracias fundamentalmente a los que me escuchan y gracias a los que nos apoyan. Así que, bueno, feliz de este día y muchas gracias a vos, Faria, por recordarme. No, mira, a ver a quién tenemos en línea, un minutito, dale. Dale, luchador. Hola, muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo le va? Bueno, el luchador incansable, Eduardo Macei, empezó más o menos en la esqueta de Eduardo, pero quiero contarle a la audiencia que Eduardo Macei comenzó, comenzamos prácticamente juntos. En el 67, cuando hice yo. Exacto, aunque tenemos más o menos la misma edad, y yo siempre decía que él era uno de los grandes relatores de este país, y él fue estudioso durante muchos años sin formar en estudios, hacer lo que hacía, lo que hizo mucho tiempo Julio Sargar, él lo hacía con el colega Rubén Casco, que Dios retenga la gloria. Porque muchos años en ser relatos de fútbol, hasta que yo lo convencí un día de que tuviera Radio Universal para transmitir junto con nosotros. Es una carrera excepcional, y un día me dijo, Alberto, es momento de tu hijo, porque quizás no fui yo, sino que fue Macei, es momento de Martín, Martín, él tiene que transmitir, y bueno, no se equivocó, porque bueno, hoy va a transmitir Martín. Ya está en línea Martín. Saludalo Macei, porque lo hacemos rapidito, porque así... Un abrazo grande, Alberto, y mucha felicidad, y si te quedan por 50 años más. Un abrazo, y te quiero mucho, Macei. Igual que sea un abrazo grande para todos ustedes. Bueno, Alberto, te está escuchando Martín, que ya está conectado desde allí, desde el estadio, pero mira, hoy, por lo menos dos o tres compañeros que te acompañaron durante toda la vida, queremos que te saluden, estamos conectándonos con el fito de la torre, que creo que te acompañó una vida entera, ¿no? Un gran, 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 yo creo que... ¿está Martín en línea? Martincito, ¿estás por ahí, capitán? Sí, ando por acá. Dejame para el final, porque estoy muy emocionado. Te voy a dejar para el final, te voy a dejar para el final, pero yo quiero, como vos sabés, Alberto, que tenemos que cortar una línea para poner la otra, quiero que te saluden tus compañeros, los de la vieja guardia, a ver si Julito Toyos también lo podemos conectar. Ah, qué grande. Quisiera que todos te manden un saludo, porque me parece que son parte de la historia tuya y de la historia de Radio Universal. Muchísimas gracias. Creo que... La verdad que tengo un cariño muy especial por todos. Yo creo que se construyó Radio Universal. Fito, Terra, Gerardito Terra, ¿estás por ahí, Gerardo? Gerardo. A ver si me escuchas, Gerardo. ¿Estás por ahí, Gerardo? Estamos conectando a Gerardo para que te mande un saludo también, Alberto. Ahí está, Gerardo. Hola, hola. Ahora sí, Gerardo, dale. Mucho Gerardo, grande. Pero, maestro de los maestros, usted sí que la sabe, Lunga, unas felicitaciones tremendas. El otro día, gracias por tu mensaje para la orquesta, que mandaste un gran saludo para una orquesta que está cumpliendo 61 años también en la trayectoria musical y es única en el mundo por su longevidad y por sus características. Y yo creo que Alberto Kessman, con 50 años de transmisión deportiva, no sé si no es un caso único también a nivel mundial. así que es un número uno indiscutido, el cual, para mí, hay dos cosas de Alberto que no me voy a olvidar nunca más. La primera es que cuando empecé con él, al ladito me miraba y me miraba y yo no sé por qué me miraba y me miraba y me miraba. Claro, me hacía falta el nombrete o el nombre que nos ponían hasta que le dio el tal chiquito. Eso me lo puso Alberto, el chiquito. Y después, el otro, el que todo el mundo me dice, venda, terra, eso también. Son dos frases que me van a quedar de Alberto en mi corazón y él principalmente como persona, como don de gente, como compañero espectacular. Una persona, ya te digo, a todos los oyentes para que lo sepan. Es un tipo macanudo, es un tipo que es compañero con el compañero y que, y que bueno, siempre está ahí para dar una mano en lo que pueda. A mí siempre me ayudó, siempre estuvo conmigo en la palabra del amigo, siempre en el apoyo constante y me da mucha felicidad, sinceramente, y quiero ser más cortito, me da mucha felicidad que estés cumpliendo 50 años de labor y que estés arriba del escenario todavía con el fierrito y que yo te deseo muchos años más. Ojalá estés acompañándonos muchos años más porque el voz es un ícono del relato y de la enseñanza para todos los demás. Bueno, para Gerardo, presentaje, ya está el fito de la torre escuchando, así que Alberto, ¿qué te parece? De terra te vas al fito, ¿qué te parece? Bueno, primero, a otro dictador, grande, cantor, muchas gracias, te quiero mucho y además sé que sos un gran cantor de tango y ahí me voy a destacar porque la vi primero que todos. Es verdad, es verdad. Así que te mando un abrazo grande y saludo también al fito de la torre que para mí, bueno, es decir la torre, es decir, fútbol universal, es decir, que el compañero de toda la vida, igual que Gerardo, pero desde el comienzo el fito de la torre para mí, tengo una debilidad muy especial por alguien que quiero y respeto muchísimo y que siempre ha tenido una fidelidad, una amistad, una entrega, una calidad, de todo punto de vista. Así que fito, te mando un abrazo enorme y gracias por estar en esta jornada. A ver si está el fito por ahí. Fito. Hola, hola. ¿Cómo andás fito? Bien, 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 bien. Estoy al aire, no sé. ¿Estás al aire fito? Sí, estás al aire. Ah, bueno, te estaba diciendo Alberto que me estás saludando como si estuviera en la luna, estoy acá cerquita y quería también prenderme en esto tan lindo que es de festejar contigo 50 años de relator, qué bárbaro, la verdad, la verdad que es especial. En universal, porque tengo 5 años más en Aries. No, ya sé, ya conozco toda la historia, ya conozco toda la historia, pero de la parte de universal por lo menos hemos estado bastantes años juntos como para decir... Muchísimo. Y maravilloso. Sí, sí, y maravilloso. Sí, sí, la verdad que este, estoy muy feliz de que vos estés feliz y que estés contento de haberte realizado con todas las ganas que tenías de hacer lo que te gusta desde chico. Y bueno, eso es para todo ser humano es muy importante vivir de lo que a uno le gusta. Así que te felicito, te mando un gran abrazo y espero que estés en el mundial ahora y que tengas un gran éxito como siempre has tenido. Creo que unos cuantos... la décimo segunda vez que hacés un mundial, ¿verdad? Exactamente, Fito. Seguro, seguro. Seguro. Hemos hecho unos cuantos juntos y sabes una cosa, sos el mejor locutor comercial que he conocido. ¡Ah! Así que lo saben perfectamente y sin desmerecer a los demás. No me hagan por el colorado. 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 Pero el mejor que he conocido por calidad y todavía, si querés, ya prácticamente te cercanos a los 80, Fito, seguís teniendo esa voz. No, de los paseros 80, los paseros 80, muchachos. Mirá vos, más a favor tuyo todavía porque tenés una voz que es inigualable. Lo que pasa es que si tengo una virtud es esa, que no me ha envejecido la voz a pesar de que uno envejece ya hace 83 años. Pareces un pibe de 30 años. Bueno, yo te agradezco, pero la fiesta es tuya, así que vamos arriba, Alberto, te mando un beso grande y que sea por muchos años más. Muchas gracias y que tú lo puedas ver. Muy amable, Fito. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Alberto. Arriba y saludos a todos por ahí. Chao, Fito. Chao, Gerardo. Bueno, no queremos gastar el tiro de Toyos, Alberto, porque Toyos tiene algo preparado para otro momento, pero no queremos gastar el tiro de Toyos. No, simplemente, ya que le está escuchando y que le diga que tengo una profunda, un profundo agradecimiento, una gran amistad y una hermandad muy grande con el poeta, porque Toyos ha sido muy importante para mí, para todos los oyentes, para los compañeros, para Radio Universal, para el fútbol. Y el poeta, cuando uno dice el poeta, Julio Toyos está diciendo Radio Universal y está hablando de lo que significan las transmisiones de fútbol que con tanto cariño hemos compartido durante tantos años. Así que yo lo voy a escuchar, no me lo voy a perder, después imaginar, y lo voy a guardar y grabar en tu vida. Está Martín, que va a ser la herencia de todo esto para cerrar, querido Mario Martín. Bueno, hoy no es un día más, son 50 años de mi ídolo, mi mejor amigo, mi viejo, mi mentor, mi formador, mi guía, mi espejo, mi confidente y alguien a quien mi admiración es constante, eterna y así lo seguirá siendo. Cuando alguien puede a través de un micrófono traspasar con palabras diciendo y permaneciendo en el oído y en el corazón de la gente es porque es un elegido, es porque es alguien con virtudes, talentos, porque los tiene y porque la gente se los reconoce. Y cuando alguien tiene fidelidad, adhesión y sobre todo respeto y pasión por la profesión hay que reconocerlo. Por eso viejo, con toda la emoción que tengo, feliz aniversario por 50 más y el no sabés el orgullo siempre que tengo de ser tu hijo. Un beso grande. Gracias, Martíncito. Muchas gracias. Está pronto, Marical. Tengo que hacer fuerza para votar. Con esto, ya está. Es el orgullo de mi vida y andan por el mejor camino. El camino es la rectitud, de la fidelidad, de la personalidad, de la grandeza. es mentira que ellos del hijo de, el hijo de existe, pero es grande cuando la gente lo reconoce y a Martín lo reconoce. viejo, porque es una excepcional que va a superar todo. Viejo, si tengo que elegir ser hijo de alguien, elegiría siempre ser hijo tuyo, en esta vida y en las próximas. muchas gracias. Lo digo porque mucha gente dice, llega porque es el hijo de no. Acá vos llegaste, llegás y seguirás llegando por las condiciones que tenés. Sabés que yo nunca te regalé nada y esperaste el momento. Tenés ya casi cerca de 40 años y fíjate vos que estás transmitiendo primera edición y a veces decís, tramite mi papá y no tramito yo cuando ya estás mucho mejor que yo. Y lo digo públicamente, con la caridad y la personalidad y la presencia y la decencia que es lo más importante y la rectitud. Un beso grande, hijo. Arriba. Gracias, mi hijo. Arriba, señores. Esta es la transmisión de Universal 50 años de Alberto Keman aquí en Radio Universal. Era la charla que queríamos tener contigo, Alberto. Ahora, a disfrutar. A disfrutar. Me han emocionado mucho y les agradezco a todos y a tantos mensajes de tanta gente. Explotó acá el teléfono, la gente manda mensajes al 092 y al 0970. Realmente. Saludando a ti, Alberto. Gracias a todos, de todo corazón. Gracias, muchas gracias. 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 Ques manes, que es mal en esto del fútbol. Ques manes, que es la primera futbol universal. Ques manes, que es mal en esto del fútbol. Ques manes, que es la primera futbol universal.